Sabemos que es de valientes no renunciar, no rajarse y permanecer ahí donde Dios nos tiene. Pero también es cierto que es de sabios saber renunciar a tiempo, saber hacer un cambio oportunamente. Pero ¿cuándo sí y cuándo no? Creo que es un dilema que todos hemos tenido. ¿Debo permanecer, luchar, no renunciar hasta el final, ahí donde estoy, con la misma gente, en la encomienda que Dios me ha dado? ¿O será que Dios me está pidiendo ya hacerme a un lado para no estorbar o por mi propio bien? ¿Cuándo sí, cuándo no? Para esto no hay recetas, solo hay discernimiento. Hoy en el Evangelio, se nos dice que Jesús anunciaba el Evangelio, pero sus enemigos se confabulaban para acabar con él. ¿Jesús qué hizo? Pecó de temeridad y de decir, yo de aquí no me voy, y háganle como quieran. Se nos dice que Jesús dijo, ahí se ven, y se fue. ¿Por qué? Porque lo importante era continuar con su misión, no permanecer en el mismo lugar. Y si la misión debía continuar, no iba a exponerse innecesariamente al peligro de los envidiosos. Sin embargo, más adelante, cuando tendría que enfrentar su pasión y su cruz, ahí estuvo firme. Ahí sí no se hizo a un lado, ni se rajó. Bueno, pero, para saber cuándo sí y cuándo no, nuevamente te digo, en esto no hay recetas. Creo que los de cierta edad para arriba recordamos al Papa Juan Pablo II. Y en sus últimos años nos tocaba ver cómo estaba cada vez más enfermo, más disminuido. Era una cruz demasiado pesada para él, y todos hubiéramos entendido si él dijera, yo renuncio a este cargo tan grande y dejo que otro continúe. No, él hasta el final de sus días siguió fiel en la encomienda de guiar a la iglesia. Pero también tenemos, después de él, a un venerable Benedicto XVI, un hombre de tanta sabiduría, que en su discernimiento, él vio conveniente dejarle a otro la sede de Pedro, para que Dios designara quién debía continuar con la misión de guiar a la iglesia. Bueno, uno decidió permanecer hasta el fin, otro decidió hacerse a un lado. ¿Quién hizo lo correcto? ¿Quién tuvo la razón? Aquí, los dos hicieron lo correcto, cada uno en su propia situación, en su propia circunstancia. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer en situaciones como, ¿debo seguir en este lugar de trabajo, en este grupo parroquial, en este movimiento donde no me siento a gusto, porque hay un ambiente muy tóxico, porque estoy rodeado de gente envidiosa que siento que no me quiere? ¿O debo seguir adelante con este proyecto, con esta idea que emprendí, en la que no veo resultados? ¿O incluso debo romper ya con este matrimonio en el que solamente nos estamos lastimando, donde ya veo que no nos hallamos? ¿O incluso en el caso de nosotros, los consagrados, ya deberé colgar el hábito, porque ya no me llena igual que antes, porque necesito probar algo del mundo? ¿Qué hacer? ¿En esto hay recetas? ¿No? Discernimiento. Siempre dejándolo fraguar en el tiempo y al calor de la oración. Recordando que lo esencial no es el lugar, las circunstancias, sino la misión que Dios nos confió. Pensando en esto, a ver, tú que estás harto de tu ambiente tóxico, no te habrías de preguntar, ¿no será que el tóxico eres tú? ¿No será que el inadaptado eres tú y que a donde quiera que vayas, ya sea te salgas de ahí o te vayas para otro lado, vas a llevar los problemas a todas partes? Si esa es la respuesta, entonces mejor cambia tú, no cambies de lugar. O bien, si te estás aferrando a un lugar donde no vas a recibir otras cosas que Dios tiene preparadas para ti, adelante, mientras sigas con la misión, mientras conserves lo esencial de tu vida, el lugar es lo de menos. Debes seguir adelante con aquella idea, con aquel proyecto, con lo que emprendiste en su momento con tanta ilusión y que no te está dando resultados. ¿Estás harto de que te critiquen y por eso ya quieres desistir? Ah, bueno, recuerda que puede que estés a un solo intento más de ver resultados. ¡Ánimo! El que persevera alcanza. Ninguna cosa que valga la pena es fácil en esta vida. Y si te critican, pues ¿a quién no criticaron? ¿A quién que haya hecho algo bueno, algo grande, no lo criticaron? Aunque también piensa que no has de tomar toda crítica como un ataque a tu persona. También disierne si no tendrán algo de razón, si no te están saliendo las cosas mal porque lo estás haciendo mal. Si tu perseverancia no es más bien una testarudez, una terquedad en aferrarte a algo que solo te está alejando de tu verdadero propósito y que no te va a conducir a nada. Y tú que ya estás pensando que no vale la pena seguir luchando por tu matrimonio, por tu vocación, yo solo te recuerdo también las palabras del evangelio de hoy. No rompas la caña resquebrajada. No apagues la mecha que todavía humea. Quizá es cuestión de un poquito más de paciencia, de un poco más de voluntad, de querer cambiar las cosas, de dejarse ayudar, de reconocer sus errores. Quizá lo que te falta es volver a ese amor primero. Es dejar de culpar a otros y encontrar que en ti está la solución. Y aún si el problema es que ya no se entienden, que ya lo más conveniente es mejor ya al menos no seguirse haciendo daño, aún así pregúntate, ¿ya se acercaron a Dios? ¿Ya ambos se dejaron tocar por Él? Bueno, no te di ninguna receta, no te di ninguna solución. La decisión va a ser tuya. Y espero que sea la decisión que Dios te haya inspirado. Pero como quiera que sea, recuerda, estés donde estés, hagas lo que hagas, siempre y cuando te dejes guiar por el discernimiento del Espíritu, podrán venir los cambios. Pero de ti se dirá, como se dijo de Jesús, he ahí a mi siervo, a quien sostén. El siervo que es fiel permaneciendo cuando debe hacerlo y cambiando cuando también debe hacerlo. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.